Gatos Samurai ¿Podrían decirme quién hay? Son los Gatos Samurai ¡Ostin! ¿A quién le llama si quieres apetito? A los Gatos Samurai ¿A qué? ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que veloz tendrá a luchar ¡Así es! Es un buen peleador Y también es un glotón La linda poliéster que nunca tenderá ¡Soy yo! Y si ve la batalla siempre contra el mal Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente A menudo me parece que si la ley se rompe Son los Gatos Samurai Y ya verán que sin pensar, fin de aventuras vivirán Y con entusiasmo Y sin retroceder Y con decisión Al marco no atirar En pie de lucha ¡A la taia, Samurai! En sus puestos vestan ¡No teman! Son los Gatos Samurai ¡Ay, Lucha no está! En toda la ciudad ¡Tres, dos, uno! ¡Samurai vigilan ya! Y nunca los malvados ganarán Lograrán A un corazón de piedra Estos espirros seguirán De toda la ciudad Apoderar seguir el mal Y el gran enfrentamiento ¡Muy pronto empezará! Serán testigos todos De batalla sin igual Y al final de este suceso El apetito se abre ¡Aaah! Son los Gatos Samurai ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! La Asociación de Grandes Negocios De Pequeño Tokio Y el Gran Dientón Están ejerciendo su labor desempolvante Gran Dientón utiliza la psicología Para inspirarlos El último que termine de sacudir Tendrá que sacar una moneda De la Fuente de Pirañas En un libreto que desechamos Dientón confesó Que aunque serio Le gustaba bromear Momentos después Se le ocurre una idea Y toma una decisión Oigan, podemos poner los libros Aquí en estos estantes Brillante idea, Dientón ¡Ay, ay, ay, champaja! ¡Bien hecho, jefe! Esa vuelta de último momento Estuvo estupenda ¡Oh! ¡Qué bueno que les gustó! Bueno, regresen al trabajo Son solo extras ¡Oh! Para no alargarnos mucho Gran Dientón Descubre algo en uno de los libros No entiendo, Nijota Para mí estos son jeroglíficos Oigan Esto lo escribió el arquitecto Que construyó este lugar Y dice que este diseño Tiene una gran falla Pero no dice que falla Escrito por Yoviga ¡Yoviga! ¡Una gran falla! Este podría ser el escándalo Que necesitamos Para echar al gobierno ¿Pero quién necesita un escándalo? Si la falla es suficientemente grande Podemos echar abajo el edificio Si los gobernantes están adentro Caerán con él Mmm Estoy orgulloso de ti, Jerry ¡Qué idea tan despreciable! Te estás volviendo tan malo como yo Pero primero tenemos que encontrar esa falla Pon a pájaro malo a investigarlo Debemos encontrar ese tipo Yoviga de inmediato De acuerdo Yoviga Conozco ese nombre Creo que algo le pasó Yoviga Conozco ese nombre Creo que algo le pasó ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a atravesarte? ¡Ya vas, Capito! ¡Voy a mandarte a la isla de los prisioneros! Oh, si eso es En unos cuantos segundos Grandi entonces comunica con nuestros héroes Y los convoca a una junta Muy bien Admiradores de los gatos samurai A un lado Porque cuando oprime el gatillo Los gatos saldrán volando ¡Gracias! ¡Caboo! Vaya, sí que tienen suerte Nunca tienen que esperar a que pase el autobús Vaya, ten calma, Paquito Pero el autobús no debe tardar Me lo has dicho durante 26 capítulos, mamá ¿Y eso es todo? ¿Qué? ¿Que la princesa mandó a este Yoviga a la isla de los prisioneros? ¿Se ha mencionado la isla de los prisioneros? Muchas veces, Poli Pero para recordar La isla de los prisioneros Es un lugar asoleado y siniestro en el mar del sur A donde la princesa Violeta Manda a todos los que la molestan Cierto, pero no sabe usted por qué mandó a este arquitecto para allá Él y la princesa jugaban un juego de video Estaban celebrando la terminación de sus habitaciones reales Y de pronto ¡Guardias! ¡Manden a este traidor a la isla de los prisioneros! ¿Qué pasó? ¿Se les cayó el techo encima o algo así? No, accidentalmente le ganó en el videojuego Bueno, eso fue suficiente ¿En serio? Pues no le fue tan mal No, a ella no le gusta que le ganen Lo que ahora necesitamos es preguntarle a Yoviga Acerca de la gran falla Antes de que el techo se nos caiga encima Su misión es marchar a la isla de prisioneros Para preguntarle todo acerca de esto a Yoviga La bahía de pequeño Tokio Gran Dientón ha preparado una lancha Pero no todos nuestros famosos felinos heroicos Están contentos con este viaje tan repentino y peligroso Es la de prisioneros ¿No me parece que ese lugar sea bueno para vacacionar? Sí, no hay nada como una convención de prisioneros Para arruinar un viaje a la playa Ya basta, esta misión es importante Olvídense de tomar la siente en la playa Y de las bellezas bronceadas Tenemos un edificio que salvar ¡Oh, el bote! ¡Qué bien! ¡Pájaro malo! ¿Qué está haciendo aquí? Obviamente robándome su bote ¡Nos hemos estado espiando! ¡Nunca llegarán a ver a Yoviga! ¡No! ¡No es justo, pájaro malo! ¿Tú pudiste ir volando a la isla de los prisioneros? ¡Eres un tramposo! ¡Eso no es novedad! Pero el gran Frank, nuestro robot de la semana ¡No puede volar! ¡Que se divierta nadando! ¡No es un tramposo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los gatos samurái por siempre adelante a la victoria. Mientras que Gataladro fabrica el túnel subterráneo, los gatos samurái tienen una duda. ¿Cómo supieron que teníamos problemas? Siempre se meten en todo tipo de problemas. Ese comentario sí que me ha molestado aunque sea la más grande de las verdades. ¡Esta tarde vi llover! ¡La vida es más sabrosa! La voz ya se le acabó, pero qué manera de frasear. No me gusta echarles a perder el concierto, amigos, pero... ¡Oye! ¡Me tiraste mis semillas! ¡No te quedes ahí parado! ¡Sácanos de aquí! ¡Más rápido! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acaso no tengo que hacerlo yo? ¡Los papas destruyeron la hélice! ¿Qué? 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 ¡Ay, a que no! O sea, ¡ay, a que! Bien, con esa hélice no podrían haber hecho ni una leche malteada. Mientras tanto, Gataladro continúa su tarea. Esto es mucho mejor que nadar. ¿O se equivocan? ¿O se equivocan? ¿Pero después? Oye, ¿qué tan lejos está la isla? ¡Ay, mis pobres patas! Cuando menos mando más nadando si te canso hasta ahora. Pero en estas circunstancias tenemos que seguir caminando. ¡San las oscuridades! ¡Llegamos de noche! ¡Media noche! Cuando la isla de los prisioneros es más tenebrosa. Vaya, una roca en forma de calavera siempre significan problemas. Ahora no podremos arriesgarnos a tomar un descanso. ¡Pero Pájaro Malo también quiere descansar! ¡La abarcan que me iré! Mientras tanto, los gatos tienen una buena ventaja en la búsqueda de Yoviga. ¡Qué lugar tan espantoso! La princesa Violeta debería avergonzarse por mandar a tantas personas aquí. ¿Cuáles personas? No he visto a nadie. ¿Por qué se tardará tanto batigato? Cuando menos podría ayudarnos a buscar desde el aire. ¡Qué horror! ¿Quién se atrevió a tocar mi colita? ¡Ay, yo no he hecho nada! ¡Ay! ¡Con que tú eres el gracioso! Créanme, yo no fui. ¡Pues alguien nos está molestando! ¡Me las pagarás gracioso! ¡Cuidado, Speedy! ¡Ay, pero qué mal aliento! ¿Y ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Speedy! ¡Pongan un comercial rápido! ¡Speedy! ¡Speedy! ¿Dónde estás? Hemos buscado en cada centímetro de esta jungla y no lo encontramos. No te preocupes, Poli. Tal vez el que no sepamos nada de él es buena señal. Y yo tal vez cayó sobre sus patas por primera vez y no se esté buscando. Nunca ha caído sobre sus patas, pero el que no hayamos encontrado su cuerpo deshecho es una buena señal. Sí. Vamos. Ay, debe haber sido una fiesta tremenda. Ay, debe haber sido una fiesta tremenda. ¡Oh, Dios mío! Speedy está en un árbol, pero Pájaro Malo está atascado, cansado. Bueno, ambas. ¿Tú lo has dicho, amigo? ¡Huellas de gatos enteleridos! ¡Llegaron antes que yo! ¿Cómo lo lograron? ¡Basta de preguntas! ¡Vamos a buscarlos, holgazalles! Pájaro Malo, trajemos, ponte a la orilla, viva a mí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se ve nada! ¡Descanse! ¡Pájense, ponte a la orilla, viva a mí. Ay, ya casi llego. No veas hacia abajo, eso es. Odio las alturas. Ya quiero llegar al suelo. Ay. Caracoles, me pregunto si las cosas podrían empeorar. Ay, ay, ay. ¡Sólo era una pregunta! Ay, ay. Ay. Un momento, tal vez esto sea mejor. Por favor, por lo menos no tengo que caminar. Conductor, ahora solo bájame suavemente, por favor. Mira, tengo cosas que hacer. Oye, ¿quieres propina o algo así? Ay, te dije suavemente, no suéltame. ¿Qué no sabes que no me gusta nadar, pajarraco? ¿Qué no? ¿Ah? Ay, pero sí sé nadar, sí sé nadar. Ay, pececito bonito, déjame, pececito. Ay, ¿quién puso esto aquí? Ay, 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 ay. Tranquilízate, espíritu. El pez seso seco, ese gato no te atrapará. Oh, pero no dejes de nadar, estás a la mitad de una catarata. Ah, ¿para qué me molesto? Nunca me pone atención. Arréglatela solo, gato. ¿Qué? ¿Veleros? ¿Playas arenosas? ¿Niñas bronciaditas? Ay, ¿quién sabe qué está pasando? El narrador se enfadó conmigo. ¿Qué pasa aquí? ¡Me morí! ¡Ya estoy del cielo! No, no puede ser el cielo. ¿Dónde estás, narrador? Oh, está bien, quédate quieto y te explicaré. En el lado izquierdo de la pantalla, la tenebrosa roja en forma de cráneo de la isla de prisioneros. Ese es el lado que se ve desde pequeño Tokio. Pero a la derecha, del otro lado de la isla, un estupendo centro turístico completamente oculto de las miradas espiantes de la princesa Violeta. ¿Quieres decir que... estos son los prisioneros de la isla, prisioneros? Claro, vaya castigo, ¿no? Échale un vistazo a esa estatua. Oye, es la princesa Violeta, veamos qué dice. Este, el memorial más dulce sonido que un ciudadano de pequeño Tokio puede llegar a oír. ¡Voy a mandarte a la isla de prisioneros! Vaya, si tan solo se enterara, veamos qué hay por acá. Bien, bien, ya entendiste. Eso es lo último. Eso es lo que se baila en el pequeño Tokio. ¡Oiga, en el patigado! ¡Ey, Spivy! Por fin, pensé que nunca llegarías aquí, amigo. ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué me tardé? ¿Qué estabas haciendo mientras que tú bailabas? Yo por poco muero en esa selva. ¿Dónde estabas? Oye, creí que nuestra misión era encontrar a yo vida. Ya lo hice y pensé en divertirme un poco. ¿Él está aquí? ¡Claro! Esta es su casa. Vamos, te llevaré a conocerlo. ¿Qué te parece? Creo que viene... ¡Hola, yo! ¡Hola! Ah, ¿cómo te vas, señor? ¿De verdad eres el yo, Viga? El único yo en persona. Caracoles, amigo, tenemos que hablar. Sí, patigado ya me contó todo acerca de tu misión secreta. Con gusto te hablaré acerca de la falla. Pero mientras platicamos, vamos a divertirnos. Mientras que la fiesta comienza, los demás llegan a la playa. La agonía por Speedy da paso a un gran asombro. Cielos, qué sorpresa. Estoy sorprendido. No hay nada como chicas hermosas para ayudar a que se olviden las penas. Todas las que quieran salir con un superhéroe, formense de doce. ¡Vas aquí! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Permíteme ver si entendí correctamente. Tú eres el genio que está detrás de todo esto, ¿verdad? Soy demasiado modesto para admitir ser un genio, pero sí, logré maravillas. Sí, cuando llegué aquí, esta isla era una porquería tropical. Pero gracias a mis conocimientos y al esfuerzo de mis compañeros, es un paraíso tropical. Hay noticias, estimados compañeros. Chegaron a los invitados hambrientos de sol desde Pequeño Tokio. Conozcan a Poli y al Gatalagro. Hola, amigos. ¿Dónde han estado? Speedy. Iba a figado. Fue una emocionante reunión. ¿Cómo te atreves? Estamos más preocupados y tú pasándotela aquí como millonario. Yo también iba a buscarlos, pero un pez gigante me emboscó. Oye, Poli, ¿dónde está Guido? ¿Dónde más? Está en la playa coqueteando con hermosas chicas. Espero que cuando menos, antes de que comenzaras a divertirte, averiguaras algo acerca de la playa. Estaba a punto de hacerlo cuando tú me golpeaste al saludarme. ¿Señor Vigar? ¿Qué? Speedy, qué gusto me da verte. Tenemos problemas. ¿Con esas chicas? No, con el robot de Pagaromalo. Scooby Dooby, doba, ay, va. ¡Cuidado, ay, va! Frank es famoso por sus fiestas, pero a veces exagera. ¡Eso es, Frank! ¡Destruye este lugar hasta que esos tontos nos entreguen a Yo Viga! Mejor ríndete, pájaro malo. Ese montón de tuercas oxidadas y tus tropas no te conseguirán el señor Viga. ¡Correcto! Porque nosotros ya lo tenemos y el señor Viga no tiene ganas de salir a jugar contigo. Pero yo jugaré para ti, con un poder pasional. Considerando nuestros enfrentamientos anteriores, ríndete de una vez. Porque somos... ¡Los gatos samurai! ¡Y el equipo de rescate! ¡Acávenlos! ¡Ah! ¡Ataqué! ¡Oigan, esta mena es un modular! Bueno, ya lo acabé. ¡Ah, sí! ¡Ay, ya fue lo bonito que me equivoqué! ¡No me hagas perder la cabeza! ¿Y eso qué? ¿Así te puedes dividirte? Pues yo me encargaré de que te desdivido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tengo manita, no tengo manita! ¡Paso a paso! ¡Razón, chelis! ¡Ay, va a ir corriendo, va a ir corriendo! Nosotros somos el equipo de rescate y por eso estamos aquí. ¡Quién has razón! ¡Diciendo eso, bandigato y gataladro movilizan sus mochilas para crear! ¡La más tonta arma que ha aparecido en esta serie! ¡El Rotor Destructor de Robots Cantantes! ¡Se los dije! Pero oigan, solo son el equipo de rescate y además funciona. ¡Recorcho, chelis, gran Frank! ¡Vuelve a unirte! Es muy fácil para ti decirlo, pero no me hallo, no me hallo. Así está perfectamente bien, Cacatúa Armable, porque por molestar y por imitar a un verdadero gran cantante, ¡te voy a desaparecer a un lado! Ustedes ya lo han visto, fanáticos, y lo están volviendo a ver. La flama rosa giratoria, la útil funda de dos lados, mientras que Speedy desenfunda la espada mágica Jinsu y la casi nunca mencionada espada compañera Pinky, para los que hayan notado que tiene dos espadas. ¡Poder, Jinsu, al ataque! ¡No! ¡Victoria, listos para pasar! ¡Tarán! ¡Tarán! Así que esta carta que trajiste la manda yo, Viga, y nos dice en dónde está la gran falla. Bien, Tom recibió una carta, encuentra la ropa, la tengo que saber dónde se encuentra esa gran falla. La falla está en las tablas del suelo del ala norte, en las habitaciones de Seymour, que son de... ¡¿Dónde, dónde, 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 dónde?! ¡Aaah! ¡Efe, jefe, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Mmm, no está tan mal. No, y tampoco lo es la vida en la isla de prisioneros, donde los gatos están bronceándose un poco y descansando, hasta que Grandi y el Don los vuelvan a necesitar. Pero mientras se divierten, Yobija sabe que el secreto de la isla de prisioneros está a salvo con ellos. Es una tranquila noche de domingo en Pequeño Tokio, y mientras que sus habitantes están sentados viendo sus televisores, los gatos samurai están practicando sus maniobras. Están probándose estas preciosas máscaras ninja que compraron en una barata cuando... Los necesita en el restaurante, es una noche tranquila en el Pequeño Tokio, y todos están ordenando pitas para llevar... ¿Y crees que alimentar la clotonería de la gente es más importante que estar listos para entrar en acción? No, si te das cuenta que la pizzería es nuestra única coartada. Creo que tienes razón. Dejen de discutir y apresúrense, el teléfono no ha dejado de sonar. El emporio es de lo más importante, provee a los gatos de una coartada efectiva y a la ciudad de muchos impuestos sobre ventas. Ya, cierra la boca, señor, sábelo todo. Bueno, después de averiguar que todas las familias de la ciudad tuvieron que cocinar su propia cena o pidieron órdenes de comida china, Dientón Molesto llama a una junta para dar desagradables noticias. Pero solo fue una noche, practicábamos maniobras, Grandientón. Sí, queríamos acostumbrarnos a esas nuevas máscaras ninja que conseguimos. Tonterías, Francine me informó que han salido a practicar maniobras todos los días de esta semana. Aparte de su trabajo es mantener ese restaurante, además de mantener su coartada. Estoy pensando en reemplazarlos con el equipo de rescate. ¿Qué? No te atreverías. Yo retiraría mi espada, Jin Su, si tan solo lo intentas. Así es, Spidey, así se habla. Yo te apoyo ciento por ciento. Si crees que estos tipos pueden reemplazarnos, estás más loco que una cabra, Grandientón. Ustedes tres han estado fallando mucho últimamente. Sus fracasos recientes han hecho enojar al supremo gata tónico. Aquí hay un recordatorio de que han estado actuando como novatos últimamente. No sabes de lo que estás hablando. ¿Ah, sí? Piensa. Creo que tienes razón. Ayer fracasé en una entrega de pizza. ¿Y hace dos días? Me estrellé contra la estatua del abuelo del señor Tortuga Hombre. Y precisamente hoy no es su mejor cliente. Me vio durmiendo la siesta en su patata cocida. Eso es solo el principio. Hay mucho más, ¿no es así? Yo le puse mucho ajo a la salsa del espagueti. ¿Y yo dejé que te quemara el espagueti? Y se pasaron tres días enteros de la semana pasada en venta de basal. Mientras seguían regañando a los gatos, Gran Quesote planeaba sus vacaciones. ¿Qué es su casa? ¿Qué es su casa es mi casa? Sí, arza. Estoy seguro que el dueño de esta villa en el sur de España no se molestará cuando forcemos nuestra estancia para descansar un poco. ¡Gerry! ¿De veras que sabes cómo llamar la atención? Lo siento, pero tengo mucha prisa porque solo tengo unos segundos para explicar la trama en esta escena. ¿De qué estás hablando? Mira, mira. ¿Quieres decir que el escritor de este capítulo solo nos da 41 segundos para explicar nuestra parte en la trama de esta ridícula historia? Exactamente. Así que empieza a explicar por qué solo tenemos 30 segundos. Está bien. Vamos a construir un robot que aplastará al pequeño Tokio y creará tanta destrucción que podré tomarme unas vacaciones. ¿Cuál será el nombre clave del robot? Tenemos que nombrarlo. ¡Nómbralo tú! Ya sé. Dejaremos que... ¡Pájaro malo lo nombre! Terminamos con tres segundos de sobra. Sí. Mientras en la junta convocada por Dienton, la atmósfera era sombría. Dienton, te pedimos que hagas a un lado todos tus sentimientos personales y tomes la decisión que sea mejor para la supervivencia del pequeño Tokio, señor. Manda a cada uno de los gatos samurai a una de las sucursales de los suburbios, señor. Tal vez aprendan a ser un poco más responsables al estar solos. Y tal vez por fin aprendan a ser un sabroso puchero. Ya me decidí. Cada gato samurai se encargará de una sucursal en los suburbios, mientras que el equipo de rescate se encarga del emporio principal. ¡Debe ser una pesadilla! ¡Los suburbios! Oíste bien, Speedy. Espero que se diviertan. A ti también te transferiré a los suburbios, Francine. ¿Qué? ¿Por qué a mí? Necesitas disciplina. Era tu responsabilidad mantener en orden a esos tres. Tal vez estando sola puedas fortalecer tu carácter. ¡No es mi trabajo, es una de carácter, dientón! Si no dejas de llorar, vas a echar a perder los muebles. La decisión del dientón amenazaba con destruir el delicado balance de unidad entre los tigres de la justicia. Gracias por las felicitaciones por la nueva salsa de espagueti, señora. Aquí la esperamos. ¡Hey, amigos! Esta es la tercera orden de puchero que he recibido en los últimos cinco minutos. Aquí tienes, señora. Me aseguré de que el cocinero preparara esto con la cantidad exacta de ajo. Acabo de traer almejas para la paella. Guarda algunas para la sopa de almeja. El equipo de rescate probó ser de restauranteros amables y eficientes. Un cambio bienvenido del mal servicio que daban los pizzagatos. ¡Que tenga un buen día! Pero lo más importante es que reestableció la coartada del equipo tan importante para su éxito. Mientras tanto, Francine ya empezaba a tener problemas suburbanos. ¡Hey, apresúrate con esas pizzas! ¡Tenemos un torneo en una hora! ¡No te prisas, muchacho! ¿Por qué tardas tanto? Había sido asignada a una sucursal que estaba cerca del gimnasio del equipo de lucha de sumo de pequeño Tokio. ¡Listo! Una pizza submarina del tamaño de Detroit y con conchas incluidas. ¿Segura que está caliente? Bueno, estaba caliente cuando la saqué del horno, pero me llevó diez minutos traerla desde allá hasta el mostrador. Oye, te pedimos tres. ¿Qué? ¿Dijiste tres? ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¿Y en una sucursal en otro suburbio exclusivo? Lo siento, amigos, pero necesitaba dormir un poco, así que me quedé dormido y no llegué a tiempo para recibir el camión de entregas esta mañana. No tengo masa fresca ni tampoco queso, así que este día no habrá pizzas. ¿Por qué mejor no van al supermercado por comida para el microondas? Además, la pizza engorda mucho, ¿saben? ¿Qué? ¿Por qué me miran en esa forma? ¡Oye, ya basta! ¿Y quién es este antipático? ¿Qué puedo decirle, señor? ¡Esta gente está loca o muy necesitada de comprar pizza! ¡Ay, que mejor te prepare todo rápido! ¡Polly estaba en una amable aldea de pescadores! ¿Qué nunca te amarraron las manos? ¿Oíste eso, Monte? Solo trataba de ser amiga. Dijo que si no te amarraron las manos. Oye, Monte, tal vez la pellizcaste en donde no le gusta. Inténtalo en la cara. ¡Te voy a dejar los ojos morados! ¿Algún otro de ustedes, Marinos, desea ir a navegar? Ahora sí que me amordazaste el timón, preciosa. Amigos, ¡vamos por ella! ¡Sí, señor! ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a darle su merecido! ¡Ay! 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 Creo que eso les quitará el viento de las velas. ¡Polly no iba a hacer muy feliz a Dientón con esta clase de servicios! ¡Yo coño, te quiero eso! ¡De acuerdo, olvídalo! Dientón mandó a Speedy a una combinación de restaurante completo, pizzería, barra de cocteles y un bar con piano en las afueras de la ciudad. Antes era frecuentado por gente del ambiente artístico y vendedores ambulantes, pero ahora estaba abandonado. ¡Sí, qué extraño trabajar con Polly y Gido! ¡Little, little, te lo buscaste! ¡Ay, extraño, Safrancín! ¿Cómo pudo Dientón tener el valor para mandarme a este basurero? Ni siquiera la rocola funciona en esta trapa de pulgas. ¡Sí, Speedy se lo había buscado y ahora... ¡¿Quién te lo preguntó?! Y mientras que los gatos samurai la metaban en su exilio... ¡Gran quesote va a estar orgulloso de nosotros, pero todavía tenemos que pensar en un hombre para ti. ¿Tienes alguna idea? A mí me gusta Carlos el aplastante pies de plomo. ¿Carlos el pies de plomo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién fueron exiliados? ¿Quién va a defender al pequeño Tokio? Dientón nombró al equipo de rescate para que se haga cargo de todo. ¿En serio? Sí. ¡Oh! ¡Eso me entristece! ¡Y ya saben qué pasa cuando me entristezco! ¡Ay, qué buena suerte! Digo, lamento que te sientas así, Lucille. Gracias, voy a cargar mi cabeza. Si ella regresa, vamos a tener que protegernos. Sí. ¡Hey, amigos! Acabo de recibir una llamada de Dientón. Un monstruo robot anda suelto. ¿Eh? Cuando termine esto, me tomaré unas vacaciones. Muy bien, amigos. Recuerden, nosotros cuatro ahora somos los principales. Hay que decir nuestra palabra de suerte juntos. ¡Sushi! La batalla acaba de comenzar. El equipo de rescate va a salir a luchar. Batigato, gatón, chirrín y gataladro. Ahora, en lugar de tres héroes, ya somos cuatro. Y recuerden, la zona blanca solo es para cargar y descargar. Aquí van. ¿Cómo hizo el batigato para disparar el cañón si estaba en la recámara? Ya deberías haber notado que en este programa no ponen atención a los detalles. Pero, ¿quién es el escritor? El guío de Guido. Casi hasta deseo tener mis manos metidas en un montón de pasta de pizza. Tal vez el televisor sí funcione. Eso es el pequeño Tokio. Oigan, amigos, un robot está causando destrozos. ¡Hay que detener! Pero, ¿qué tonto soy? Ya casi es hora de que aparezcan los gatos, Samurai. ¿Y eso qué? ¡Sigue destruyendo! ¡Alto, pájaro malo! ¡Basta! ¡Detente! ¡Desiste! ¡Cierra la puerta y desmáyate! ¡Broné! ¿Acaso escuché cuatro voces? ¿Quién está ahí? Somos los tres osos y risitos de oro, Pagar o Malo. Y venimos a derribar tu casa a soplidos. ¡Simpático! Quiso decir el lobo malo. Pero, ¿entiendiste? Prepárate para los totalmente nuevos. Bastante mejorados. Cuatro, no tres. ¡Gato Samurai! ¿Qué le pasó a los antiguos gatos Samurai? ¿Acaso se retiraron a un asilo? Los transferimos a los suburbios. ¿Qué hicieron? ¿Queron quemaron el pepperoni? Un momento, solo estoy perdiendo el tiempo. Será mejor que comience a destruir todo el paisaje. Permítanme presentarles a un muy buen amigo mío. ¡Caballeros! ¿En esta esquina? Carlos, el aplastante pies de plomo. Un gato en el tejado. Un gato en el tejado. ¿Qué es negro y cañada con una gallina? Un montón de niñas, cuervos derrotados. Esto es más fácil que pescar peces en un barril. ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Los cuervos ninja fueron enemigos debiluchos, pero este robot parece ser bastante rudo. ¿Listos para hacer nuestro mejor esfuerzo? ¡Sí! ¿Cataladro, batigato y chorrin? ¡A la orden, general! ¿Listos para ensamblar otro as? ¡Claro que estamos listos! ¡They know how to stop crime! ¡Just do what they say! ¡If you don't want a bad time, ¡stay out of their way! ¡Oh, I love those cats! ¡Muy bien, chorrin! ¡Vamos a darle a Pajaro Malo una prueba del poder del armamento del equipo de rescate! ¡A la orden, general! ¡Y suelten bombas! Espero que no te estés aburriendo con todo esto. ¡Blanca directa! ¡Muy bien! ¡Es hora de limpiar! ¡No! Yo pude haberles avisado de esto. ¿Y qué? Que se las arreglen solos. Muy buenos días, caballeros. Quiero presentarles a otro de mis amigos. Solo esperen un momento para que puedan sonreírse con él. La idea para crear a este muchachote fue viendo los filmes de Mel, 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 como se cabe. ¡Tiene que ser un cañón! Esa es una frase muy acertada, amigo. Ahora... ¡Prepárate a ser convertido en bat y pedazos! ¡Papi pedazos! La situación es como esta me hace desear que tuviera una espada Jinsu a la mano. ¿Jinsu? ¡Esperen! ¿No les importaría si nos tomamos unos minutos de descanso mientras hago una llamada telefónica? ¿Qué? Tengo que llamar a espada Jinsu a la orden. ¿Tienes que pedirle permiso a mi buen amigo? ¡Responde eso a tu pregunta! Speedy, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Tenemos que hacer algo para ayudarlos. Estoy de acuerdo con eso. No voy a mover ni un solo dedo por esos sujetos. ¡Ya deja de actuar como un tonto! Speedy, recuerda cuántas veces nos han ayudado. Siempre acuden a nuestro auxilio y el estar celoso nos salvará a pequeño Tokio. ¡Nos tiene arrinconados aquí desde hace 20 minutos! ¡Este tipo nos está haciendo sufrir! ¿Sabes algo, Chorrin? Me gustaría que Speedy y su espada mágica Jinsu estuvieran aquí ahora. ¡Ya es hora de acabar con estos gatos enteleridos! ¿Enteleridos? ¡Ah, sí! ¿Qué qué? Nosotros les enseñaremos buenos modales, al estilo gato samurai. ¡Págalo malo! ¡Has muerto! Ya están aquí, pero deben tener cuidado. Supongo que piensan que ahora sí tienen ventaja. Pues aquí les va un regalito para que vean que están equivocados. ¡Ay, recórcholes! Creo que vamos a tener que posponer esas vacaciones. Escapa volando si quieres. Y ya que nos tienes miedo, puedes estrellarte contra un árbol bien grande. ¡Estoy a punto de entrar a mi rutina de la espada Jinsu! La frustración de Speedy se bicha por haber sido exiliado a los suburbios... ...y su enojo por ver que pájaro malo estaba escapando... ...apenas evitando chocar contra de un árbol en ello... ...se combinaron para crear un torbellino de la espada Jinsu... ...de cuando menos tres veces su poder habitual. ¡Golpe de triple poder! ¡Golpe de triple poder! ¡Ahora cábenlo! ¡A la orden! ¡Aquí tienes algo que te ocasionará como las cortesías del equipo de descarte! ¡Uy, cuánta basura! ¡Sí! ¡Anótenos otra victoria! ¡Sí! ¡Hurro por los chicos buenos! ¡Y ahora veamos a los chicos malos! ¡Ay! ¡Qué buen veneno, Inchensei! Bueno, creo que tendremos que inventar otro plan. ¿Alguna vez lograré irme de vacaciones? Tal vez el año entrante. ¡Espera, mi amigo! Creo que hablo por todos al decir que ustedes tres somos gatos samurai originales... ...y deben estar en el emporio. Nosotros regresaremos a los suburbios y aguardaremos sus llamadas. Incluso Gataladro les dará nuestra receta para el puchero. ¡Gracias, amigos! Volveremos a ser otra vez una familia feliz. ¡He trillado! ¡Y sin imaginación! ¡He trillado! ¡Pero muy efectivo! Bueno, ya que estamos hablando de frases gastadas, a buen fin no hay mal principio. Speedy, Guido y Polly fueron reinstalados en la primera línea del emporio esa misma noche. ¡Ey! ¡No te olvides de mí! Speedy necesita un castigo para cuando quiera leer el periódico en lugar de hacer las entregas. ¡Oh, discúlpame, Francis! Polly y Guido no pueden hacer una albóndica bien a menos que esté ahí para ayudarle. ¡Cóllate! ¡Ven a vernos la próxima vez! ¡Las pizzas serán cortesía nuestra! ¡Damas y caballeros! ¡El juramento del club de seguidores de los gatos samurái! ¡Los gatos son son gatos! Y a mí me gustaría decir... ...que sus hazañas les quitarán el aliento. ¡Como una bola de pelos en la garganta! Nosotros somos de una rapa especial. Nunca nos hemos atirado. Siempre que Quesote nos quiere derribar... ...nosotros caemos de pie. Así que vitoreen a los gatos samurái. ¡Hagan sonar su cascabel aunque estén muertos de miedo! Sabemos que lucharán como... ¡Gatos samurái! Son los gatos samurái. ¡Espero hayan cruzado la función que dimos hoy! ¡Son los gatos samurái! ¡Pero calma amigos míos! ¡La aventura no acabó! ¡Voy a decirles algo que les gustará! ¡Y es que volveremos a seguir la diversión! ¡Ciao! Así... ¡Adelante samurái! ¡Luchando malo! Por toda la ciudad. ¡Var Union! ¡Var Ring! ¡Var Ring! ¡Var 유4 answers! ¡Follow ficou 셀! ¡Samurái downloadara Star! ¡Esta интересно! ¡Sontro santo samurái! ¡Sin retroceder en mil batallas trumanan! Con los datos de la mujer